Se están recibiendo un número de pacientes muy alto, algo que no se había conocido nunca en la historia de la sanidad madrileña. Con ese crecimiento permanente del número de casos que estamos teniendo día a día, pues lógicamente tiene una traducción en la respuesta asistencial. Es algo que ya sabíamos que iba a llegar, que además con estas cifras mantenidas de pacientes, lo que ha hecho ha sido, requiere un esfuerzo extraordinario a todos los niveles. Es una epidemia de salud pública sin precedentes. El principal problema que hemos tenido ha sido los equipos de protección individual, que son las gafas, mascarillas, batas, guantes. Eso ha sido algo que ha venido acompañando durante todo este tiempo. Además, ahí es algo que he dicho, nosotros entendíamos que era necesaria esa centralización, pero queda también necesario, si uno centraliza, que suministre. Eso se ha producido de manera muy errática y además con poca fluidez. Y bueno, nosotros hemos activado nuestras vías, estamos ya empezando a coger esa velocidad porque las necesidades que tiene Madrid, además creciendo el número de pacientes, el número de profesionales que trabajan, activando más recursos, es lógico que nuestras necesidades vayan creciendo. Y además sabíamos que los profesionales, para sentirse, para poder combatir bien a la enfermedad, necesitan sentirse protegidos. Así que, bueno, hay que recordar que al inicio de la crisis estábamos rondando las 500 camas de UCI, muchas de ellas con respirador, pero ahora estamos ya cerca de las, transformamos, creando el triple de camas de UCI. Nosotros con los test rápido, según el número que tengamos de test, marcaremos la estrategia. Si hay poca cantidad, siempre van a ser prioritarios profesionales sanitarios, pacientes que estén esperando en la ausencia su confirmación o no de coronavirus, residencias, servicios esenciales, sería la estrategia. Nosotros ahí estamos permanentemente evaluando, comparando cómo se comportan otros países, viendo exactamente qué estas medidas de contención, qué respuesta van a tener dentro de esa respuesta epidemiológica y, por consiguiente, una traducción en la respuesta asistencial. Y, por lo tanto, yo creo que ahí es importante que ahora valoremos, pues evidentemente estamos acercándonos a ese momento que se produzca, donde se produzca ese cambio sobre los casos nuevos en un día que sean menor que los casos del día anterior. Porque eso sí que te puede indicar que, aunque los días de antes y de después, la carga asistencial va a ser muy alta, pero al menos sí que te plantea un horizonte distinto. Ahora ya es Sanidad la que va a tomar la responsabilidad y la autoridad sobre las residencias de ancianos. Entonces ahora, desde Sanidad, nosotros vamos ya a pedir un balance de situación a políticas sociales, de exactamente en qué situación nos encontramos todas las residencias. Y a partir de ahí nosotros vamos a dar esa respuesta que merecen. También qué decisiones asistenciales hay que tomar en cuanto a si los pacientes van a permanecer en la residencia o si se les va a producir algún tipo de traslado. Hay que coordinarlo con los servicios de geriatría de nuestros hospitales. La aplicación lo que pretende es que los madrileños que acceden a esta aplicación, con preguntas muy sencillas y evaluando los síntomas que tiene, es importante que eso también sirve para tranquilizar a los madrileños, un poco que puedan hacer un autotest de cómo está su enfermedad.